Dimos inicio a la instalación del proceso de empalme entre la Administración Municipal actual y el nuevo gobierno entrante. Con el fin de garantizar un proceso armonioso, se planteó la completa disposición por ambas partes y se establecieron las fechas y horarios en las que secretarías y dependencias estarán realizando el proceso de informe de gestión de la Administración con los coordinadores de las comisiones de empalme y sus grupos de trabajo. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar y construir lo planteado en nuestro programa de gobierno para darle los mejores resultados al pueblo de La Jagua de Ibirico. Fuimos elegidos por 10.372 personas, pero no solamente vamos a responderle a esas personas que votaron por nosotros. Hoy somos alcalde electo de todo el municipio de La Jagua, por eso la responsabilidad con que se asume este empalme es total. Lo dije y lo manifesté, no venimos en este plan de confrontación, venimos en plan de construir y la idea fundamental es que el pueblo gane. De aquí, y le he pedido a todo nuestro equipo de trabajo, vamos a descansar el 1 de enero del 2024 con el favor de Dios, porque la idea que tiene Ovelyos Jiménez es dejar un municipio en desarrollo y cumplir lo que se propuso en el programa de gobierno. Por eso hay una responsabilidad enorme, gracias a la administración saliente que la vemos en la mejor actitud y la idea es que el pueblo gane porque lo he manifestado varias veces, el pueblo debe ganar y como tal la altura y la madurez con que hemos asumido este reto es muy importante para que el municipio esté tranquilo.